El secretario de Deportes y Recreación, Nahuela Portilla, nos brinda un panorama acerca de las diferentes actividades que se llevan a cabo a lo largo del año en el área de deporte. Bueno, como todos los años hemos organizado lo que es el cierre de la Escuela Municipal de Deportes. Aprovechamos también unir lo que es la pileta cubierta de todos los alumnos del municipio. Hemos hecho el cierre en la pileta del club atlético. Aprovechamos a hacer una jornada recreativa con actividades con nuestros docentes. Esto duró de 10 de la mañana a 15 horas. El objetivo era juntar todos los grupos, que pasáramos una mañana y una media tarde juntos, donde se almorzó también en la pileta. Hicimos un cierre recreativo para que lo hayan disfrutado todos nuestros alumnos. La Secretaría de Cultura y Educación y la parte de Obras Públicas, que se han encargado de llevar adelante, de hacer el armado de este arbolito que ya tiene sus años. El objetivo es realzar un árbol grande donde se junta la colectividad maipuense, ya sea a la noche para sacarse fotos. Y bueno, cuando se hizo la inauguración de este arbolito, donde fueron las distintas colectividades a hacer sus eventos y presentarlo a toda la comunidad. El objetivo obvio principal de todo esto es que a la noche el maipuense vaya con sus familiares, saque una foto, quede una vista nocturna muy linda. Así que yo creo que todos los maipuenses están muy contentos con esto. Obvio, obvio. El espíritu de Navidad es lo primero. Y bueno, se viene el cierre de fin de año, así que vamos a estar todos presentes ahí. Bueno, hoy ya ha culminado. Hemos tenido la excelente noticia de deportistas como Ailena Armada, que nos han representado fuera del país, en lo que es el Mundial en Europa. Lo que es también Alejo Novillo en el handball. Es decir, esto a nivel nacional. Y alumnos de la Escuela Municipal de Deportes. Ha sido excelente y nos han representado. También hay figuras de la parte local que por ahí no tienen que ver con los que es la Escuela Municipal de Deportes, como Sofía Alamarque, Felipe Ojeda, que han tenido sus triunfos. Abel Bianchi, que nos están representando en otras actividades, ya sea con el taekwondo, con el ciclismo. La tenemos también a Natalia Machado, que han obtenido premios importantes en sus rubros personales deportivos y también hacen el quehacer de lo que es el deporte de Maipú. Para ellos, mis grandes felicitaciones. Marcelo Di Santo en lo que es el Rally 4x2. Por ahí me estoy olvidando de alguno. Pero bueno, son personas de Maipú que nos representan muy bien en el deporte. El deporte especial es muy importante. Hoy nuestro representante en este rubro, que es el profesor Juan Manuel Ferrer, que viajó a Salta con Steven Gauna y Jorge Lina Ramírez, donde obtuvieron sus premios, más allá de los premios, sino que para nosotros lo más importante es que hoy especial fue fuera de la provincia, compitió, pasó una jornada, pasaron dos o tres días muy lindos y representan al deporte también de Maipú, tienen su lugar y realmente estamos muy contentos por ellos. Bueno, en el 2017, en lo que es lo deportivo, vamos a continuar con las ligas. Hoy ya hemos culminado con todas ellas. Ya hemos tenido campeones en las diferentes ligas que estamos participando. Y en lo que es la parte de iglesia, nosotros vamos a continuar con lo que es el arreglo del gimnasio. Vamos a pasar a la parte de adentro, porque ya estuvimos haciendo todo el exterior. Y lo que es en el campo deportivo del complejo, vamos a realizar dos playones y una cancha sintética de hockey. Esto con ayuda de Habitat, que viene desde Nación. Entonces es un proyecto importante para el municipio. Y bueno, en el 2017 nos vamos a dedicar a que esto esté presente y toda la comunidad pueda acercarse y utilizar el polio deportivo para que sea el patio de Maipú.